El tema es así, mira, nosotros la prevención policial de las tres fuerzas, porque todas las fuerzas nacionales, nosotros hoy por hoy, se está trabajando en forma conjunta y muy bien. Es necesario tratar de frenar el tráfico, porque es necesario, pero también hay que frenar aquí, porque del tráfico de 500, de 6 toneladas, de 2 toneladas, no va al chico. Desde el kiosco, sin gas, a la mano del tío. La verdad es que provee la productora directa. Nosotros vamos cerrando el kiosco como se viene haciendo ahora. Hasta ahora, con un gran éxito, el viernes estuvo la ministra de Seguridad y nos ha felicitado, porque tiene conocimiento del trabajo que se está haciendo en las fuerzas, y especialmente la dirección de toxicomanía. Mira, yo tengo, yo he contabilizado el año pasado, este año, digamos, aproximadamente cerrado entre 74 kioscos. 74 y 78 kioscos. Bastante, digamos, a poco. Sí, en dos años, sí. En lo que va a la nitidez falta. El ciudadano común, ¿cómo puede detectar que al lado de su casa, en su barrio, hay un kiosco bueno. Mira, la gente sabe, saben cómo hacerlo. Nos avisan, porque hay mucho movimiento, ¿sí? Y a ver, un kiosco normal, vamos a decir, donde se venden golos y narutitas, tiene un horario de trabajo. Esto no tiene horario. Es más, se produce a la madrugada normalmente el horario. Entonces, los vecinos saben, por el movimiento, por la existencia, y nos llaman. Todos los kioscos que nosotros estamos, en este año especialmente, son trabajos de información de vecinos. Cada vecino puede llamar al teléfono de la brigada, de la dirección, perdón, y automáticamente nosotros iniciamos cosas. Si primero vamos, verificamos la existencia de la llamada. No es que vamos y buscamos al vecino que llamó o no. Verificamos si lo que en la llamada no manifestaron es probable. Si vemos que es efectivo, es probable, entonces se comunican a los juzgados y una vez que lo autorizan, arrancamos una investigación.